¿Puede Mati? ¿Puede Mati? ¿Puede Mati? ¡Cuidado con el marido, perro! ¡Cuidado, Mati! ¡Franquenlo para los raros! ¡Cuidado, Mati! ¿Puede Mati? ¡Ceabo, Mati! ¡Queabo! ¡Puede Mati, ue! ¡Paga la mano, franco, huevo! ¿Puede Mati? si me parezco puta no me gusta si me gusta si me gusta buena Nadie ya va que te vale la 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 si te lo firme y te voy a llegar ya veo ya veo me viendo ya veo ya 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 Ya, 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 nos vemos, niñas, chao, besitos, ya, 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 ya.